Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy el Fender Gios y hoy quería traerles este vídeo ya que va a ser el último hablando de la página de Kidsai, esta página pues que hemos estado utilizando bastante, siempre ha estado este vídeo dentro de lo que es otro vídeo explicándoles cómo subir su modelo de voz a lo que es la página de Kidsai, pero simplemente no les he mostrado directamente cómo seguir utilizando para crear covers, ya que también les voy a dejar un pequeño truquito para que puedan obtener los audios, abajo en la descripción va a estar ese vídeo también, bien antes de comenzar no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse a este canal, si les gustan los vídeos con inteligencia artificial vamos a comenzar, bien primeramente ustedes lo que van a hacer es ir al Discord de iHispano, que este Discord lo voy a dejar abajo en la descripción, como van a poder observar simplemente es ir al Discord de iHispano en esta parte y en la parte de Kids Models todavía tienen algunos modelos dentro de este Discord como pueden observar, de los que quisieran utilizar igual todos están disponibles para que ustedes los puedan escoger directamente si quieren al buscar alguno que a ustedes les guste, también pueden subir aquí y buscar por darle un ejemplo, tienen la voz de Goku, solo es por no decir nada más, ustedes pueden venir a buscar, esta aquí es la mejor voz de las que he probado, en este caso pueden utilizar directamente desde aquí, como van a hacer, yo al momento voy a estar utilizando este modelo de la voz de Goku, como pueden ver simplemente ustedes lo que van a hacer es y le van a dar aquí como pueden ver encima y aquí le van a dar en copiar enlace, que van a hacer desde aquí ustedes simplemente se van a dirigir y le van a dar en pegar y aquí ya van a tener el modelo de la voz de Goku, por darles un ejemplo, si ustedes quisieran utilizar su propia voz o ya tienen creado un modelo pues simplemente se logean, se van a donde dice my voice, también ustedes pueden utilizar su modelo si tienen creado uno, como pueden observar en la parte de aquí, aquí tenemos los modelos y aquí también tengo yo ya creado algunos modelos, en los cuales también les voy a dejar abajo en la descripción como crear un modelo de voz RBC, para que ustedes también puedan crear más modelos si alguna voz no aparece dentro de el disco que les voy a mostrar aquí, si no les aparece alguna voz ustedes también pueden crear, obtener los audios de ese personaje y crear su propio modelo, así que también les voy a dejar abajo en la descripción, tengo una guía completa de lo que es usando el collab RBC, bien ya que tenemos todo pues elegido que en este caso vamos a escoger la voz de Goku y podemos directamente solo con un link y crear nuestro cover como van a poder ver aquí ustedes, en este apartado hay para subir audio simplemente pues tienen que dividir los audios dejando solo las voces aquí en esta parte de aquí, si van a utilizar un link de youtube, en la parte donde está youtube, en esta parte de aquí y ustedes simplemente le dan clic ahí y aquí van a pegar y como pueden ver aquí en este apartado también hay más configuraciones, si la música suena en femenino pues y su voz es masculina pues simplemente le van a bajar semitonos, si la música es masculina y su voz es femenina pues tienen que subir semitonos en esta parte de aquí, ok en esta parte de aquí también pueden dejar a 50 esta parte de aquí y si quieren subir la voz el audio como pueden ver pueden subir ustedes también aquí, eso ya queda a criterio de ustedes, ir probando a ver qué tal suena, aquí también pueden activar estas cuatro opciones, yo también sé activarle cuando es cover simplemente yo le activo el delay y simplemente le damos en convertir, como ven en esta parte de aquí ya no está cargando pues lo que es el audio, simplemente vamos aquí a esperar hasta que se cree nuestro cover y en este apartado donde dice download time y simplemente aquí ya les estaré mostrando en un vídeo que va a estar abajo en la descripción, cómo obtener el audio mp3 de su cover para que así ustedes puedan guardarlo y usarlo donde ustedes quieran, aquí no nos va a dejar descargar lo que es el audio ya que nos pide que paguemos, si les gusta la página pues ustedes recuerden pueden pagar y crear su cover, si en dado caso no quisieran yo les voy a dejar un truquito abajo en la descripción para que ustedes puedan obtener de una manera fácil y sencilla pues lo que es el audio, ok ya que tienen su cover pero ustedes pueden pasar a reproducirlo, vamos a escoger estos audios gratis de esta parte de aquí para que no nos vaya a dar problemas y simplemente vamos a darle aquí en esta parte, vamos a reproducir a ver qué voz es, ok aquí escuchamos agregamos este audio y aquí simplemente le damos en convertir para que vean si quieren aplicar alguna configuración pueden aplicarle también pero en este caso le voy a dar así nada más ya que es una voz que quiero que se escuche nada más rápidamente como pueden ver y simplemente así ya estaríamos pasando pues a para poder crear nuestro cover y poder escuchar con la voz de goku y como pueden escuchar casi suena perfectamente esta voz está hecho pues con inteligencia artificial este modelo ya estaba creado así que ustedes pueden ir a utilizar los modelos que ustedes quieran claro si no encuentran algún modelo ustedes aquí también pueden crear un modelo ustedes propiamente pues y así subir también a esta página yo ya les he mostrado vídeos si no pues ya estaría haciendo también un vídeo de esta página pues utilizándola ya por última vez ya que serían los últimos vídeos que voy a hacer con esta página y como pueden ver así fácilmente podrían crear un cover musical y eso sería todo mi gente por este vídeo no se olviden de dejar un like compartir y suscribirse a este canal eso sería todo bye bye